Muy buenas tardes, ya saben ustedes que estamos todavía en periodo de rebajas y que siempre la última semana la gente, las empresas suelen poner como locas para que se liquiden los últimos saldos y entre 5 igual asistimos a un 2x1, a un 2x1 en el Sálvame dos salidas al precio de uno por un lado la de Javier Vázquez que ha vuelto a anunciar después de un año y pico volviendo al día a día que quiere volver a descansar bueno, descansar que quiere dedicarse a sus negocios, a su obra de teatro y demás historietas y algún que otro libro y también se le puede unir la de Kiko Hernández que empieza a ser un colaborador bastante odiado por el resto de sus compañeros eso sí, quizá con Kiko va a haber alguna otra sorpresa pero eso les emplazo a un próximo vídeo Muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz descanso